Seguimos señores, aquí tengo una llamada, saludo, ¿quién nos habla y de dónde? Me habla Héctor Muñoz de Virginia Big Virginia, ahí mirando que, aunque haya sido idea de Rampi y Domínguez Trujillo, pero ya el presidente, esa promesa se está cumpliendo con el muro, es decir que ahí nosotros vamos a ser vigilantes de esa situación y a todo el que salga en contra de que eso no se cristalice o pongan los otakus, no van a tener a nosotros de frente porque realmente eso debió de haberse construido hace muchos años, no vamos a culpar ninguno de los gobiernos pasados, sino ni quien prometió y el que no hizo, sino que ese sueño se va a convertir en realidad y con toda esa tecnología, es decir que ahí respiraríamos un poco de toda esa droga que está entrando y todas esas armas ilegales que entran y que realmente se va a establecer un control migratorio, es decir que esa medida yo la saludo. Y aunque aún haya sido idea de Rampi y Domínguez Trujillo, pero... Sí, pero no había, Rampi era uno que decía que él lo haría, pero había otra gente como el caso de la familia de Vinicio Castillo, de Marino y Vinicio Castillo que también abogaban por la construcción de ese muro, o sea, ese muro tiene y otros muchos nacionalistas que también hablaban de la construcción de ese muro. Sí, no, claro, y claro, el que puso en jaque mate de que se tomara la iniciativa de construirlo ya, el gobierno que reemplazara a los pasados que salieron, lo vemos bien esa situación, es decir, ellos y muchos nacionalistas que estábamos deseosos de que esa situación se diera para nosotros poder tener esta tranquilidad y regular el flujo migratorio, porque por esa frontera no es solamente haitianos que cruzan, por ahí cruzan mucho, cruzan chinos, cruzan colombianos, cruzan venezolanos, cruzan italianos, españoles, muchas, 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 muchas nacionalidades cruzan por ahí, y gracias a Dios vamos a retirar esa situación y darle la gracia a todos los nacionalistas de que vamos mantenernos vigilantes, de que esa cosa se haga sin retaliación y que se haga con seriedad porque tú espero que en esta nueva administración las cosas están marchando más o menos, y gracias William por permitirnos, mañana yo le voy a comunicar fuera del aire algo que tengo plasmado para no hacer pues fuera del aire conversaría algo con usted para ver qué podremos hacer. Bueno señores, y uno que habló sobre este tema de la frontera y del muro y que estaba allá, es el senador Antonio Marte. Antonio Marte habló sobre el muro y dice Antonio Marte que si a los haitianos no se le pone freno, se van a adueñar del país. Eso dijo Antonio Marte, quien hablaba allá en la frontera en una entrevista que le concediera a un reportero que andaba allá cubriendo todo lo que fue la inauguración o la puesta en vigencia de la construcción del del muro en la frontera. Vamos a ver, Arno, parte de lo que dijo Antonio Marte que habló un poquito ahí y vamos a ver qué es lo que dice. Vamos a ver, Arno, si tú tienes ya lo que le dijo Antonio Marte a este reportero ya en Dajabor. Adelante Arno. De verdad nos sentimos, prácticamente no nos sentimos yo diría ni en la tierra. Solo un presidente como el presidente Luis Abinader es el mandatario que quiere dividir nuestra provincia, vamos a decir nuestro país de aquello otro país. Yo he sido uno de los senadores que ha llevado la voz cantante hablando de este haitiano. Si los haitianos no le ponemos costo, los haitianos se van a adueñar de nuestro país. Entonces el presidente Luis ha hecho algo inovedoso. De verdad convenía dar el primer picazo un día como hoy para que su territorio de... Bueno, ahí está Antonio Marte diciendo que se lo haitianos no le ponen frenos a dueños del país y saludando el inicio de la construcción de este muro allá en la frontera. También habló del muro Pelegrín Castillo diciendo que es interesante. Habló de este muro el presidente del Senado que también saluda la construcción de esta verga perimetral allá en la frontera dominico haitiano. Bueno, muchas personalidades se dieron cita y hablaron de la importancia. Uno que dijo que respalde el muro con Haití es Miguel Vargas, pero él dice que eso no es suficiente. Él dice que no es suficiente. El muro que se construye allá en la frontera. Pero fueron muchas las personalidades que saludaron la construcción de ese muro en la frontera. Uno de ellos es el vicepresidente de la Fuerza Nacional, el progresista Pelegrín Castillo, que manifestó que la construcción del muro fronterizo en la comunidad de Darwin es una muestra de que no hay una solución dominicana a la crisis de Haití. En ese mismo tenor se expresó el presidente del partido País Posible, Milton Morrison, quien consideró que este muro contribuye a delindar la República Dominicana y Haití. El senador por Dajabón, David Sosa, aseguró que la construcción del muro es un inicio para regular el control de la migración fronteriza. Esperemos, señores, que este muro termine de construirse y que sea una joya para controlar todo lo que es el tráfico en la frontera. Eso llena de alegría a muchos dominicanos preocupados por el bienestar de su país. Esperemos que se construya el muro y que el que se oponga, pues, se le digan dos o tres cosas rendidas. ¿Por qué? Porque esta es la garantía de que se va a delimitar el país. Y que no vamos a volver a ver que en tal lugar o en tal sitio de la frontera los haitianos se están metiendo y están cogiendo parte de la tierra dominicana, como ha ocurrido con mucho territorio del país, que los haitianos han ido cogiendo poquito, poquito y poquito y han venido expandiéndose hacia territorio dominicano. Que se termine el muro que se inició ya en Dajabón. Seguimos con más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. En Política con William Rodríguez por El Puerto TV